¿Qué tal, Georgina? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Me gana de estos premios platinos? Sí, es la primera vez que vengo, así que estoy descubriendo toda la industria iberoamericana, el estar reunidos aquí. Estoy muy emocionada, la verdad. Oye, yo te quería preguntar, porque hay una serie, todas las veces que nos enamoramos, que ha dejado ya muchísima gente enamorada. Sí, la verdad es que ha tenido un recibimiento fantástico y creo que hay algo muy bonito en la serie, que es que es muy genuina y creo que todos nos podemos sentir identificados con este momento en el que por fin dejas el instituto atrás, vas a estudiar realmente lo que te gusta y compartes como piso por primera vez, los amigos que haces, como cuando estás haciendo realmente lo que te gusta y es un momento muy mágico para todos. ¿Qué tal fue el rodaje con los compañeros? Porque estás muy bien rodeada, la verdad. Muy bien rodeada, o sea, Carlos, Franco, Albert, Blanca, o sea, la verdad es que ha sido como una maravilla y creo que el buen rollo que teníamos en el set de amigos de verdad, eso luego se ha plasmado en la película, antiguamente dicho, y creo que por eso también como que la gente lo está recibiendo con tanto amor. ¿La película Tesis tiene una gran presencia en las series? ¿La habéis visto juntos? Pues nunca la vimos juntos, te lo puedes creer, pero, o sea, es curioso porque no paramos de hablar de Tesis, sí que la hemos visto, pero cada uno en su casa, sí que hicimos mucho research de ver pelis de la época, de los 2000, vimos mucho cine de Iziar Boyain, de Isabel Cochet, sabes, de directoras de ese momento, porque tampoco eran tantísimas y fue muy interesante descubrirlas, redescubrirlas y muy, sí, muy inspirador. ¿Qué te ha parecido todo ese ambiente tan dos milero que mucha gente, pues, ha reído, por ejemplo, a Maralvio el cartel, también se vea mucho Chenoa? Sí, pues fue, o sea, yo es que tenía cuatro años en 2000, no, tenía cinco años en 2003, entonces, era muy pequeña, pero fue guay porque, como te digo, pues, estuvimos mirando mucho todo el tema de Operación Triunfo, como las referencias también para poder improvisar en el momento y hablar de cosas de la época, fue muy interesante. Y de esa serie pasamos también a otra de Netflix, de élite, que ya la temporada, la serie de la que se trae la otra, la seis o la anterior, me he perdido el número, ¿no? Creo. Ya en la seis, ya tu personaje no estaba abajo. No, no, ya creo que fue una etapa súper bonita de mi vida, creo que contamos cosas súper interesantes, una evolución preciosa del personaje, pero ya como que ya contamos todo lo que podíamos contar y creo que también es lógico y normal que las cosas evolucionen, que la serie también tenga aire nuevo y yo también como poder seguir aprendiendo y teniendo retos nuevos. Bueno, con la vuelta a Omar Ayuso, ya sé, abre la puerta a que cualquier personaje pueda volver, por lo menos los vivos. Por lo menos los vivos, bueno, si no se puede hacer como en física o química, ¿no? ¿Te has visto la temporada 7? La he visto, la he visto, sí, sí, la he visto. ¿Cómo le ha visto? Pues muy bien, es que los compañeros están fantásticos, creo que tiene además como un tono como muy íntimo también, que eso me gusta mucho y yo siempre, yo los amo y yo seguir viéndolos siempre es un placer. ¿Y habrá temporada 2 de todas las veces que nos enamoramos? Pues no sabemos todavía, ya se verá. Oye, ganas ahí, ¿eh? ¿Ahí se queda abierto? Se queda abierta, así que cada uno que haga sus apuestas y ya veremos en el futuro qué pasa. ¿Algún otro proyecto que podamos ir conociendo, Llorino? Pues no que pueda contar, pero estoy haciendo una película ahora mismo, fuera de España, un reto increíble y ojalá pronto se pueda decir algo. ¿Hispanohablante? No. Entonces ya pasamos a un nivel... Algo muy emocionante, ya se verá. Me traemos pendientes, que te pase muy bien. Muchas gracias, igualmente.